Buenas tardes, hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radiofrecuencia 808 de Salinas y también para la Asociación de la Prensa del Uruguay Amelina, que es la encargada del Departamento de Audiovisual de la Intendencia de Montevideo ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias Acá estamos en el área de exhibiciones, yo trabajo en Montevideo Audiovisual que es una oficina que depende del Departamento de Cultura de la Intendencia que tiene tres áreas, que son locaciones, exhibiciones y fomento yo trabajo en el área de exhibiciones y bueno, desde acá lo que nos ocupamos es de darle difusión y circulación a los contenidos principalmente uruguayos y de la región a lo que son las salas descentralizadas y espacios culturales de la ciudad Ah, es bastante amplio entonces el rol que te toca Sí, esta oficina se caracteriza por ser una oficina de articulaciones tanto en locaciones como en fomento y en exhibiciones yo trabajo exclusivamente en el área de exhibiciones después está el coordinador general de la oficina y hay una coordinación de fomento que justamente lo que hacen es apoyar el desarrollo de lo que son la circulación de los procesos de las películas o sea, los productores y directores se presentan a distintos fondos bueno, los que quedan ganadores empiezan a sumar fondos a sus planes financieros para poder hacer las películas y desde exhibiciones, bueno, el objetivo es cerrar ese círculo pudiendo exhibir esos contenidos también dando apoyo a los estrenos también apoyamos a los estrenos de las películas uruguayas que van a circuitos comerciales con lo que puede ser parte de alguna colaboración en difusión ¿verdad? y bueno, después incluyéndolos en este circuito que es público, ¿no? o sea, es con entradas gratuitas y es en espacios descentralizados están en este momento iniciando un nuevo festival, ¿verdad? sí, es un ciclo o sea, nosotros no lo consideramos un festival es más, desde esta oficina la parte de fomento apoya festivales, distintos festivales que se desarrollan en la ciudad en realidad, esto es una, digamos, es un ciclo en el trabajo de estos años con las salas descentralizadas y con los centros culturales fuimos viendo que trabajar en ciclos de contenido ayuda mucho a que cada espacio pueda promocionar los contenidos de cine que muchos espacios es de una vez por semana en otros una vez por mes o cada 15 días depende un poco de cada uno de los lugares pero el concepto de trabajar ciclos ayuda mucho a promocionar las temáticas que muchas veces bueno, quizás podés ir por un interés particular por la película o porque el tema en general te interesa y es el caso de por ejemplo de este ciclo de realizadoras que tiene siete largometrajes y un programa de cortos bueno, contame un poquito en detalle estos largometrajes bien, bueno este ciclo ya lleva varios años realizándose entonces un poco el corte para la selección de las películas de los largometrajes responde a que sean estrenos recientes en muchos casos tratar de equilibrar que haya documentales y ficciones en el caso de los cortos también que por lo general los espacios para los cortometrajes a veces son complejos para que lleguen al público muchas veces se exhiben previo a largometrajes en este caso nosotros el programa de cortos es un programa de cortos que nos acerca una de las casas productoras que participa en los cortos y son cortos que responden a una convocatoria del MIEM Dinatel y son llamados donde las directoras se enfrentan al desafío de retratar el mundo del trabajo de las mujeres entonces es un programa de cortos que está atravesado por esa temática y después tenemos dos estrenos recientes como son Bosco de Alicia Cano Menoni y Delia de Victoria Pitoca Pena y también tenemos tres películas que provienen del catálogo de la mujer y el cine que es un festival que se realiza así en la en la Argentina desde hace 35 años que una de sus sedes es el Malva que se desarrolla en mayo y bueno nosotros generamos un vínculo con este con esta asociación civil y desde allí tomamos tres películas del catálogo para que integre el ciclo de realizadoras de este año de las de las siete de los siete largometrajes son todas realizadoras uruguayas o son sobre temas de mujeres uruguayas no son uruguayas y de la región o sea hay películas que son uruguayas hay coproducciones y hay películas argentinas estas tres que te menciono que responden al catálogo del festival la mujer y el cine son argentinas después hay una película que es este minoritaria argentina que es el mi amiga del parque que es una película que ya tiene algunos años pero bueno como dentro de lo que eran los estrenos recientes las ficciones estaban un poco disminuidas en número decidimos pasar esta película que es de unos años para atrás digamos ¿no? Melina después ah perdón decime no no te iba a comentar que la otra la otra película que también es una coproducción con la Argentina es ocho cuentos sobre mi hipoacusia que es la producción es uruguaya y la directora es argentina que es Charo Mato la directora de ocho cuentos Melina ¿desde cuándo la intendencia de Montevideo se ocupa así activamente del tema audiovisual en este aspecto? Bueno depende en cuál de los aspectos o sea en realidad siempre la oficina de Montevideo audiovisual inicialmente comienza con un trabajo muy fuerte en el área de las locaciones después incorpora el área de fomento y bueno en las exhibiciones siempre fue un área que sobrevoló los demás temas para bueno de alguna manera hacer este 360 que bueno colaborar en que las películas se puedan filmar películas en la ciudad tanto con recursos como puede ser el corte de calles articular con instituciones para poder rodar bueno en organismos en algunas instituciones públicas en la intendencia mismo colaborar en este caso con las películas en el caso de fomento como te comentaba con fondos que también de alguna manera se alimentan de lo que es la taquilla del cine comercial y en el área de exhibiciones este hace un par de años empezamos a a tratar de de generar un circuito más sostenido de alguna manera ¿no? cada cada sala en función de sus posibilidades pero sí tratando de generar una determinada frecuencia estable ¿no? por decirlo así como para este de a poco ir generando el acceso y por lo tanto ir promoviendo la formación de público ¿no? porque son salas que están muy habituadas desde hace mucho tiempo y a lo que se dedican por ejemplo a tener espectáculos musicales o de teatro y bueno un poco el objetivo nuestro también es que que el séptimo arte esté presente en esos espacios Juan ¿cuáles son esas salas Melina? bueno mira la red de salas de Montevideo que muchas son de la intendencia otras son cogestionadas con municipios o con organizaciones son la Salacita Rosa que es en el centro de Montevideo es el centro cultural GOES que es lo que fue en su momento la terminal GOES allí en la calle General Flores después tenemos el centro cultural Florencio Sánchez allí en el oeste de la ciudad también hay un plan de circulación en otras que lleva a otros espacios del oeste mismo como es que tienen salas en Paso de la Arena por ejemplo en otros puntos del cerro también hacen circular cine también en Santiago Vázquez es un municipio muy grande el municipio en cuanto a extensión de territorio después está la Sala Lazzaroff que es en el intercambiador Belloni que es una sala nueva también que surgió en el entorno de los años de la pandemia la Experimental de Malvin que está allí en Malvin en el espacio contiguo a la escuela de Malvin y bueno después trabajamos también con el programa Esquinas que es un programa Esquinas de la Cultura que es un programa también aquí del Departamento de Cultura que a su vez articula con otros espacios culturales descentralizados o sea básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar con todos los espacios de la ciudad digamos que que ya digo donde llegamos desde el Departamento de Cultura con otras políticas culturales que tienen que ver con la música y el teatro ahora llegar también con los contenidos de cine uruguayo y de la región Decime y estas entradas son todas gratuitas ¿qué horario tienen? Sí las entradas son todas gratuitas cada sala yo siempre recomiendo en este caso que las personas ingresen a la página de la Intendencia a la agenda cultural de la Intendencia o entren a la página web de Montevideo Audiovisual que es MBD Audiovisual y ahí encuentran en el caso de realizadoras en el dossier ya están programadas por películas por fecha y sala o ya te digo espacio cultural por ejemplo va a haber un par de funciones del ciclo que son en el Centro Cultural y Deportivo de Casavalle por ejemplo por eso digo que no solamente nosotros atendemos lo que son las salas en sí mismas descentralizadas sino también otros espacios comunitarios como puede ser también el Club Fraternidad que es un club en el Cerrito de la Victoria que bueno eso lo trabaja por ejemplo el programa Esquinas así que bueno un poco la intención desde aquí es eso es articular es generar una trama o sea una trama que habilite que el cine llegue a la mayor cantidad de público posible Debe ser difícil ¿no Melina? con este tema de las grandes productoras por series hoy volver a la sala viva con público alrededor y oscuras debe ser difícil ¿no? acostumbrar al público a volver a esa a esa magia de la sala Bueno mira en realidad creo que es un fenómeno que se está dando en términos generales el hecho de que han bajado la cantidad de quizás de asistentes a lo que conocemos como el circuito comercial del cine ¿no? o sea en el caso nuestro es un circuito de corte cultural entonces la gente por eso digo los vecinos o la gente interesada que se acerca en este caso a la sala llega más con el propósito de alguna forma del acceso a la cultura y no tanto en este caso como de lo que puede ser bueno una salida más a lo que puede ser una salida al cine comercial ¿no? donde bueno te tenés que estar cuestionando si pagás una entrada o no si te tenés que trasladar por ejemplo en un medio de transporte muchas veces esto justamente lo que genera es la cercanía entonces como que se mide de manera distinta nosotros también tenemos un programa que es al aire libre que se desarrolla en el verano que también acerca mucho a la comunidad ¿no? o sea porque bueno estar con la gente de tu barri en tu zona o muchas veces quedarte con tu silla playera hasta el jardín botánico para ver una película no tiene ¿no? este como nada que ver con el hecho de ir a ver una película a una sala tradicional quiero decir o comercial ¿no? como que son propuestas distintas en el caso por ejemplo de de los ciclos y obviamente bueno hay películas que que pueden llevar más público menos público pero pero viene funcionando muy bien este trabajo de programar en ciclo ¿no? o sea bueno estamos trabajando determinada temática y bueno y así la gente se puede acercar y además acercarse a estrenos recientes ¿no? pues son películas que que este le da un sentido el formar parte de un ciclo ¿no? a determinadas películas por eso un poco bueno cuando vos planteabas el festival es lo que los cometidos de los festivales de las muestras ¿no? o sea hacer como tratar de darles impulso esa fuerza porque tampoco son películas que después permanecen ¿no? o sea en cada sala se dan una vez ¿verdad? no están en una cartelera que vos digas bueno durante un mes y medio podés ir a la sala Sita Rosa a ver esta película ¿no? o sea por eso es más como un hecho cultural en sí mismo que 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 una cartelera ¿no? este si el concepto de cartelera está dado en el hecho de la frecuencia que bueno si si vos querés ir al cine una vez por semana ¿no? en en el centro cultural goes y bueno podés hacerlo porque hay películas los jueves ahí el vecino tiene acceso a algún tipo de referencia de la temática o de la realizadora como para elegir si ir o no sí en términos generales nosotros este el trabajo que hacemos con las salas es le damos un trailer tienen el dossier de prensa con la sinopsis de la película y el trailer de cada una de las películas así que bueno la forma de acercar un poco el contenido de cada de cada una de las películas depende un poco de los centros pero en general con con todo lo que son los medios digitales este muchas veces a través de whatsapp o de las páginas mismas de cada uno de los espacios este ahí figura sí sí claro este la referencia de duración año de producción género este la sinopsis y la sinopsis de la película y el trailer pasemos a algo más ahora de tipo personal contame un poco tu trayectoria desde cuándo estás allí qué qué carrera has hecho cuál es tu tu palo digamos bueno este mirá yo estoy en esta oficina desde el año 2008 en la intendencia trabajo desde el año 2001 previamente trabajé en TV Ciudad este soy de origen productor así que bueno sigo en la producción y gestión audiovisual ahora desde desde lo que son las las exhibiciones trabajando distintas ventanas de exhibición muchas veces también colaboramos con TV Ciudad que es el canal este público de la intendencia de video entonces los ciclos los ciclos de cine no solamente los pautamos en en lo que son las salas este sino también TV Ciudad trabaja trabajamos con TV Ciudad este como como ventana de exhibición también en este momento TV Ciudad forma parte del ciclo de realizadoras también con cuatro películas este que las están dando los si mal no recuerdo los días sábados este del mes de marzo este así que bueno ya te digo un poco esa es este el objetivo es promover el trabajo también ahora desde desde aquí desde la oficina por ejemplo en el área de fomento también hay una línea de trabajo con lo que son las series de ficción o series documentales también trabajamos con el con lo que son este las versiones accesibles colaboramos con una muestra de cine accesible también el hecho de haber de estar alimentando esta red de salas permite que por ejemplo muchas veces el caso de lo que puede ser bueno una muestra de cine accesible que viene de distintos espacios de la asociación civil como puede ser la asociación de ciegos del Uruguay universidades que trabajan con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las películas este por ejemplo bueno nosotros damos soporte trabajamos con ellos para este poder acercar al público versiones accesibles de las películas incluso este ya hace dos años que la primer película que abre el ciclo de cine al aire libre en el jardín botánico que es en el mes de diciembre es el cierre de una muestra de cine accesible entonces este bueno en esa instancia todos los espectadores nos encontramos con una película donde este tenemos la versión para los distintos públicos no o sea tenemos lengua de señas en pantalla este subtítulos audiodescripción y subtítulos descriptivos este así que estamos siempre tratando de colaborar de articular este y de potenciar los distintos espacios este de la asociación ya te digo civil de grupos de personas que que buscan difundir y que están en el en el sector audiovisual básicamente que bueno Melina todo lo que nos contás entonces este este ciclo va a comenzar ahora pronto ¿no? bueno el ciclo ya comenzó comenzó el el martes el martes 2 de de junio ya ya comenzó este el ciclo y lo vamos a extender hasta abril va a ser marzo y abril así que ya digo una vez por una vez por semana todas las salas programan este una vez por semana y algunos espacios ya digo que no son este estrictamente las salas que tienen una programación este diferente ¿no? de una vez por mes o quincenalmente pero sí sí el ciclo ya ya comenzó buenísimo buenísimo la verdad que te agradecemos montones este este encuentro y bueno suerte con esta con esta difusión del cine nacional y esto qué lindo que que los vecinos les llegue al cine al barrio ¿no? que tienen que ir a las salas del centro ¿no? exacto sí esa es un poco la idea ya digo son propuestas es integrar como a lo que es el cine ¿no? o sea también el cine justamente es una expresión artística así que bueno un día podés tener el día previo podés tener música y el posterior teatro pero los jueves tenés cine buenazo buenazo bueno muchas gracias nos estamos siguiendo comunicando para difundir estas cosas que hace la intendencia de Montevideo muchas gracias por favor a ustedes y nos pueden seguir ya te digo en Montevideo Audiovisual y ahí bueno estar al tanto de 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 lo que es el sector audiovisual en sí de cómo trabajamos aquí en la ciudad con con el sector también en la página por ejemplo este tenemos fichados los estrenos nacionales esta supuesta la la sinopsis cuando son los estrenos publicamos los festivales apoyamos los festivales que hay en la ciudad así que este ahí pueden estar al tanto de lo que está pasando genial muchas gracias chau chau Música Música Gracias por ver el video.